Atlético de San Luis cerró su gira de pretemporada en Argentina con un triunfo sobre el club defensa y justicia. En un partido disputado a cuatro tiempos de 25 minutos, terminó el primer cuarto de partido empatado a cero goles con pocas opciones de gol. Fue hasta el 23 del segundo cuarto que Vieters Villalpando tomó el balón en medio campo, tras un robo de Rodrigo Dorado para enfilarse de cara a la portería y disparar de fuera del área y así poner el 0-1 en favor de los potosinos. En un tercer tiempo muy movido fue defensa y justicia quien se hizo presente en el marcador al minuto 17, cuando Tomás Galván robó el balón en el medio campo y disparó desde larga distancia para vender a Ochoa. Pocos minutos después, al 23, Javier Güemes robó el balón en los linderos del área local para dar la asistencia a Luis Gutiérrez y así recuperar la ventaja potosina. De esta manera, Atlético de San Luis finaliza la gira de partidos amistosos en Argentina con dos victorias y una derrota. Los dirigidos por André Yardín regresarán a la capital potosina este 15 de diciembre para continuar con la preparación de cara al comienzo del clausura 2023.